Gracias por ver el video. 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 Les voy a decir más o menos la dinámica. Van a exponer cada uno de los doctores de unos 15-20 minutos y dejamos preguntas para después les expongan los tres para poderles contestar cualquier duda. Voy a dar la bienvenida al doctor Arcel Arturo Barceló Arfeita, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, acreedor al reconocimiento de institución Universidad Nacional de Jóvenes Académicos, egresado de la Universidad de Indiana Bloomington, especialista en lógica y filosofía de la ciencia, tutor de los posgrados de filosofía y filosofía de la ciencia, responsable del proyecto de investigación, representación y convicción, autor de diversos artículos de investigación y capítulos de libros como and Insustancial Externalism, the Journal of Philosophy, Semantic and Moral Love, Metaphilosophy y Patrones Inferenciales en Crítica, entre otros. Le damos la cordial bienvenida y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias también a Sheila, por supuesto, por haberme invitado a participar en esta mesa. Estaba pensando hace unos minutos, una receta de la que me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en esta mesa en particular, es que la primera plática que yo di en mi carrera académica era en una mesa redonda muy, muy parecida a esta, con un tema muy, muy parecido, que fue una ponencia sobre la relación entre ingeniería y humanidades. Esto fue hace mucho tiempo, en el... como en 1990, una cosa así, hace ya mucho tiempo. Y a decir verdad... ¿Sí se oye bien? ¿Sí me oye? Ok, perfecto. Bueno, desde entonces, mucho de mi trabajo se ha dedicado precisamente en esto que llamamos la interfase entre la ciencia, la tecnología, las humanidades y también las artes. Es decir, ¿verdad? Lo que me llamó la atención es que cuando se hizo aquella presentación y la verdad que cuando me invitaron a participar en esto, se hablaba como de tratar de humanizar la ciencia y la tecnología, como que eso es lo que queríamos aquí hacer nosotros, o contribuir a eso. Mientras que la mayor parte de mi tiempo, mi trabajo, va en la dirección contraria. Es decir, lo que yo trato de hacer es de ponerle más ciencia y más tecnología a las humanidades. Casi trabajo con muchos humanistas y los humanistas tienen una resistencia muy arraigada a recibir información de la ciencia, de la tecnología, de las ingenierías, de la economía, etc. Entonces, mucho de mi trabajo es tratar de crear puentes de diálogo entre científicos, gente que está haciendo tecnología, gente que estamos haciendo humanidades, y artistas que tengan intereses comunes. Y también estudiar las diferencias. Precisamente lo que me he dado cuenta es que sí hay diferencias culturales entre la gente que nos interesa la ciencia y la tecnología y la gente que viene de las humanidades más puras. Mi trabajo en particular dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido organizar su responsable de un grupo de investigación que, como dijo, ya presentó Sheila, se llama Representación y Cognición, donde lo que hacemos es tratar de estudiar, en general, la mente, cómo funciona la mente, cómo funciona el lenguaje, desde un punto de vista interdisciplinario. Entonces, lo que hacemos es tratar de juntar gente de diferentes disciplinas que les interesa el funcionamiento de la mente y del lenguaje y tratar de crear teorías que no sean ni puramente filosóficas, ni puramente psicológicas, ni puramente, no sé. Juntamos gente que hace inteligencia artificial, gente que trabaja con robots, gente que trabaja con emociones artificiales, gente que viene de la lingüística, gente que viene de la biología, por ejemplo. Trabajamos mucho con la gente que está trabajando con cuáles son los mecanismos biológicos que sostienen nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Más que nada, preguntas como cómo fue que evolucionó la mente hasta el aumento que tenemos. Por ejemplo, ¿para qué razonamos? ¿Por qué tenemos la capacidad de razonar? ¿Por qué nos engañamos mutuamente? ¿Cuáles son las razones por las que engañamos? Temas como estos temas del razonamiento, el engaño, el entendimiento, la conversación, por qué no, decimos las cosas literalmente, son temas que tradicionalmente habían sido provincia de las humanidades. Eran cosas que se preguntaban los filósofos durante mucho tiempo. En el último siglo o dos siglos, pues se presentó el problema de que parecía que ya no era necesario que tuviéramos filósofos que se preguntaran por este tipo de cosas cuando teníamos científicos que se preguntaban por el mismo tipo de cosas. Había esta preocupación de ¿para qué queremos metafísicos si tenemos gente que se dedica a la física? ¿Para qué queremos gente que se dedica a la filosofía de la mente si tenemos psicólogos? ¿Para qué queremos gente que se dedica a la filosofía del lenguaje si tenemos lingüista? ¿No? Si tenemos tanta gente especializada en la ciencia y la tecnología para preguntar, para hacer preguntas muy similares, ¿qué lugar hay para las humanidades? O ya deben ser desplazadas y debemos dedicarnos solamente a la ciencia o a la tecnología. Este trabajo es una pregunta que realmente ha causado mucha angustia, no creo que les ha sorprendido, ha causado mucha angustia en las humanidades a ver qué lugar tenemos ahora en un mundo donde tenemos desarrollos científicos y desarrollos tecnológicos tan avanzados. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Todavía tenemos algo que decir? ¿Tenemos algo que decir a las preguntas tan básicas como cómo funciona el lenguaje y cómo funciona la mente? ¿O simplemente tenemos que darle lugar a los científicos, a la gente que predica, a la psicología, a la lingüística, etcétera, para que simplemente ellos nos digan cuál es la respuesta? ¿Y lo que hemos encontrado? El papel que hemos encontrado los filósofos en general como humanistas para este nuevo estado de la situación, es servir de puente precisamente entre los diferentes especialistas. Como ya os decía, por ejemplo, mi trabajo en particular es tratar de encontrar la manera en que se pueden comunicar disciplinas que desde cierta perspectiva les interesa el mismo fenómeno, pero que sin embargo, si uno entra a una carrera, por ejemplo, si uno se dedica a la computación, uno trabaja con mucha gente de ciencia de la computación y de inteligencia artificial, es gente que les interesa modelar, modelar computacionalmente ciertos procesos cognitivos, ciertos procesos de pensamiento, y tiene una amplia tradición, tiene mucho conocimiento, pero no saben que en otra parte, tal vez de la misma universidad, tal vez en el edificio junto, hay un laboratorio de psicología que les interesa estudiar el mismo fenómeno desde una perspectiva distinta empírica. Y tal vez ellos no saben que hay gente en el departamento de economía que también se pregunta por qué actuamos de cierta manera. Y no saben tal vez que hay una tradición de muchos siglos en filosofía de preguntarse también por qué actuamos de cierta manera. Entonces lo que estamos haciendo nosotros los filósofos en este momento es tratar de servir de puente, de diálogo entre todas estas disciplinas para tener explicaciones más generales, menos especulativas, sino con una base que haya que aprovechar todos los esfuerzos que se han hecho en ciencia y tecnología para entender estas preguntas. En particular mi trabajo es en la mente y el ecuaje, y por eso es que trabajo con lingüistas, computólogos, psicólogos, biólogos, etc. Pero en el instituto donde yo trabajo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, casi todo el trabajo ya se ha vuelto interdisciplinario. Así como nosotros trabajamos en la área, hay gente que se dedica más a cuestiones sobre filosofía biológica, filosofía de la biología, hay gente que está más trabajando con gente de economía, o sea, está trabajando más gente de derecho, trabajamos mucho con muchos abogados, con jueces, cuestiones sobre argumentación. Siempre hay temas, ya casi ningún tema pertenece a una sola disciplina, estamos en un estado en el cual casi cualquier tema importante es estudiado por más de una sola perspectiva. Entonces por eso es que se ha vuelto sustancial que tengamos estos medios de comunicación, y es el trabajo que estamos tratando de hacer. Una cosa interesante que está surgiendo aparte en las últimas fechas, es que no solamente estamos trabajando con científicos y gente de tecnología y gente de las humanidades, sino que también últimamente hemos estado acercándonos a otro tipo de personas que parecería que no tendrían mucho que contribuir a esta discusión, que son los artistas. A decir verdad, parte del trabajo que estoy haciendo últimamente es alrededor de lo que se llama el bioarte, que es artistas que trabajan con medios de bioingeniería. Precisamente que es otro tipo de interdisciplina. Es donde nosotros tenemos gente de biología trabajando con gente de computación y robótica, trabajando con artistas para crear nuevas, bueno, nuevas no sé cómo llamarles, para algunas nuevas obras de arte, para otros nuevos experimentos, para otros nuevos desarrollos tecnológicos. Y es muy interesante cómo áreas que parecerían tan difíciles, como la arte, la ciencia y la tecnología, y la filosofía, por supuesto, como representante de las humanidades, estén trabajando hoy en día juntos. Precisamente porque las preguntas básicas que solían ser las preguntas fundamentales de la filosofía, como por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la creación? ¿Cuál es el papel de la imaginación en el conocimiento? ¿Cuál es la relación entre imaginación y conocimiento? Son preguntas que no solamente son importantes para nosotros como filólogos, es decir, verdad, son preguntas importantes también para la gente que está haciendo precisamente estudios sobre la vida, la gente que cree que es creativa necesita saber precisamente cuál es la relación entre imaginación y creatividad, tanto en ciencia como en arte, y entonces se están juntando. Esto no es algo que nosotros inventamos, esto es algo que a la gente, por naturaleza, le gusta trabajar juntos. No solamente le gusta trabajar juntos, es decir, verdad, parte del trabajo que estamos haciendo últimamente es desarrollar y descubrir evidencia empírica de que el razonamiento humano parece estar diseñado realmente, evolutivamente, para el trabajo en equipo interdisciplinar. Hay muy buena evidencia empírica que nos muestra que a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros se le ponemos un problema, le ponemos a hacer cualquier trabajo intelectual, resolver un problema y simplemente le pedimos que lo resuelva, lo más probable es que va a ser un trabajo muy malo. Es decir, verdad, cuando nosotros trabajamos solos somos muy malos pensados, somos muy malos razonando, somos muy malos resolviendo problemas intelectuales. En cambio, si ustedes crean un equipo, aunque sea chico, no sé, de 12 personas, 12 personas que no sean nada especial, no vamos a poner ahí genios o cosas muy brillantes, particularmente brillantes, simplemente tomas cualquier montón de personas en general y es más probable que puedan resolver ese problema de una manera mucho más fácil, más efectiva y eficiente. Por razones, podemos hablar durante la sesión de preguntas y respuestas, por razones evolutivas, esto parece mostrar que la función de nuestra capacidad de razonamiento tiene como función biológica el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es también, funciona de manera más óptima cuando las diferentes personas involucradas en este equipo tienen perspectivas distintas, son expertos en áreas distintas, pero también hay mucho trabajo espíritu al respecto. Y eso parece que lo que nos está diciendo precisamente es que si queremos entender un fenómeno, especialmente fenómenos tan complejos como los que han inspirado la filosofía todo este tiempo, cuestiones como qué es la vida, cómo funciona la mente, por qué hablamos, tenemos que tratar de tomar una perspectiva interdisciplinaria. No estamos como para andarnos peleando filósofos con psicólogos, con computólogos, con cosas por el estilo, es lo contrario, estamos precisamente, cada una de estas disciplinas ha alcanzado una madurez tal que es un buen momento para establecer vínculos entre ellas y obtener resultados que sean realmente objetivos. Entonces, ¿qué es el trabajo en el que estamos haciendo? Estoy tratando precisamente de convencer especialmente a mis colegas y filósofos que no les gusta mucho esta idea, a trabajar con más científicos y con más gente de ingeniería. Pero realmente, podemos platicar también más durante la sesión de preguntas, es muy interesante la resistencia que tienen los humanistas a trabajar con gente. Con científicos no les gusta trabajar, pero con ingenieros menos, y con economistas mucho menos. Hay una serie de mitos en las humanidades sobre lo que es la ciencia, la tecnología y especialmente la economía que realmente es sorprendente. Y mi experiencia ha sido que también sucede lo mismo en el otro lado. Hay muchos mitos por parte de ingenieros, de científicos y de economistas, que es más que nada con la gente con la que yo trabajo, de no acercarse a las humanidades. Y los mitos son muy interesantes en cómo se complementan. Hay por un lado un mito del rollo, de que los humanistas somos muy rolleos. Roya, este es el mito, a veces utilizo una palabra más fuerte, a veces digo que es el mito de la superstición, de que realmente los humanistas no somos muy objetivos, que digamos. Más bien nos gusta chanchoros, nos gusta decir nuestras opiniones, nos gusta hablar bonito, pero no tenemos mucho de sustancia. Por el otro lado, el mito fuerte de los humanistas en cuanto a la ciencia y la tecnología es que somos muy cuadrados los científicos y los ingenieros. Muy rígidos, no tienen espacio para la imaginación, nada creativos, no se les dice tecnócrata, táticos por el estilo. Por supuesto, no es raro encontrar realmente gente utilizando expresiones muy fuertes. Prácticamente, recuerdo que cuando empecé la carrera se decía que las ingenierías son fascistas, son parte de un sistema ofrecido, una cosa muy interesante. Entonces, lo que estamos trabajando estos años es precisamente invocar estos mitos y tratar de derrubarlos. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por su atención y luego sigamos con la discusión. Es doctora en Geografía por el King College London University en Inglaterra. Tiene un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Comunicidad de la UNAM y actualmente trabaja como investigadora asociada al programa de investigación en cambio climático de la misma Cátedra Estudios en donde desarrolla la línea de investigación sobre adaptación al cambio climático, la resiliencia en el enfoque adaptativo. Es candidata a la CRI, coautora del quinto reporte sobre el cambio climático del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas. Ha realizado estancia de trabajo y colaboración en la Universidad Autónoma de Madrid, España en el International Institute for Environment and Development en Londres, Inglaterra y como Visiting Scholar en el International Human Dimensions Program on Global Environmental Change asociado a la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn, Alemania. Cuenta con amplia experiencia en el campo de la gestión para el manejo y conservación de sistemas forestales y agroforestales, modos de vida sustentables en comunidades rurales, así como también en el desarrollo, coordinación e implementación de proyectos productivos y de manejo de recursos naturales en áreas rurales. ¡Wow! Nos vemos sin más con la doctora Nathen. Bien, bien. Gracias, Sheila. Bueno, agradezco mucho la invitación a esta plástica. Es para mí muy importante poder conocer lo que hago y bueno, les quiero comentar que mi intervención va a ser muy anecdótica. Cuando Sheila me invitó a participar en esta mesa en la cual iban a haber dos expertos filósofos en la ciencia pues de primera vez se puede decirle yo no tengo una formación filosófica entonces sí acepto pero me lo bajo el sentido de que voy a tener otro tipo de intervención otro tipo de punto de vista. Sheila me dijo no, está perfecto porque lo que necesitamos es ahora la visión del científico para así poder crear como una discusión entre el filósofo de la ciencia y el científico. Un detalle que, bueno, si bien la semana que vi es un poco larga pero un detalle que me dije es que mi formación inicial fue biología. Entonces eso significa que bueno, tuve conocimiento sobre axiomas, y teorías en los cuales toda la biología se basa, no sé, principios de autorregulación, automatenimiento, autorreproducción. El método científico fue parte importante en la formación de mi carrera y bueno, por eso mismo se podría pensar que soy una, podría considerárseme como una científica. Pero actualmente por el trabajo que he desempeñado en los últimos años yo me quedo pensando bueno, si realmente soy científica o no. Es decir, actualmente trabajo en este programa investigación en cambio climático y lo que hace o lo que hago es tratar de crear diferentes vínculos entre los diferentes institutos y facultades de la Universidad Nacional. Es decir, trata lo mismo con ingenieros, con climatólogos, biólogos, geógrafos y también con gente del Instituto de, por ejemplo, de Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, todavía no hay nadie del Instituto de Ciencias Psicotóficas aquí en el Estado también. Y entonces, bueno, yo me definiría más como un investigador. Entonces, uno se podría pensar bueno, que eso sería lo mismo ser un científico, ser un investigador y desde un punto personal muy, yo diría no, es decir, yo como investigador lo que hago es plantearme una, bueno, identifico un problema del cual me interesa o el cual identifico por parte de otros colegas que es un tema de interés, en este caso relacionado con el cambio climático y lo que hacemos es plantearnos una pregunta de investigación la cual tratamos de responder y la tratamos de responder por medio de ciertos metros rigurosos, eso sí, basados en, en mi caso, más en cuestiones participativas, entrevistas en el campo, talleres, trabajo en, sobre todo en zonas rurales, me gusta ir a las comunidades, hacer talleres con las personas y saber, bueno, de cuáles son los problemas y a partir de cierto conocimiento que es estructurado de una manera formal o rigurosa, bueno, tratar de desarrollar la investigación. Podría pensarse, todavía será un buen tema para la discusión, y eso es ciencia, porque también están los científicos sociales, también acá como mencionaba Ángel, pues hay un, hay un, hay un, un estrellito permanente entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Lo mismo, uno que, que uno son cuadrados, que los dos son muy dispersos, es, es una, una cuestión muy interesante. Con mi misma, eh, trabajo, tengo también que estar en contacto con gente, por ejemplo, del sector público, del sector privado, con este, pues con los productores de las comunidades, y también me doy cuenta cómo hay mucho, pues malentendidos en cuanto a lo que, no sé, la gente que trabaja en la academia tiene una cierta percepción del conocimiento de la gente que trabaja en el sector privado, por ejemplo, nosotros que somos burócratas, que no saben, por el otro lado, la gente que trabaja en el sector, en el sector público, pues vean los investigadores, como gente que vive en su mundo, en su torre de Macil, y que no puede, eh, transmitir, o entender los problemas en la vida real. Yo creo que varias, las, ambas perspectivas tienen, tienen su razón, tienen, hasta cierto punto, un cierto fundamento, pero al mismo tiempo, creo que ya más bien, en esta, en esta, en este tiempo de, de multidisciplina, multidisciplina, y de elaborar problemas, pues bastante complejos, estas barreras, o estas, estos malentendidos, tienen que empezar a, empezar a abrir, a dialogarse, y, y, básicamente, si no es a través de un punto, una visión, lo más abierta posible, pues, básicamente, eh, digamos que, no se va a poder llegar a, a crear un, un puente, un entendimiento, entre, los diferentes, este, disciplinas, sobre el trabajo, y por tanto, los problemas que, que ahorita, digamos, este, aquejan a, aquejan a la sociedad, en el caso de, en mi caso voy a mencionar, los ambientales, bueno, la degradación, este, de los recursos naturales, la contaminación, los impactos, asociados al, al cambio climático, pues, van a seguir, siendo gozados, de una manera, parcial y fragmentada, mhm, bueno, eh, al mismo tiempo, eh, me quedé pensando, por otro lado, que, bueno, en este caso, si bien, me he creado que, que soy, investigadora, pues, soy investigadora, eh, a lo que le llaman, eh, de ciencia aplicada, mhm, en este caso, eh, lo que, lo que trato, es de, tratar de, de abordar estos métodos, ciertas teorías, y tratar de traducirlas, en respuestas concretas, que puedan ayudar a, 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 a resolver los problemas, de, de las sociedades. Entonces, en este caso, pues, sí me gustaría, dejar abierta, eh, pues, este, este punto, acá con mis colegas, porque, creo que hay, creo que hay, puntos muy importantes, para, para definir, para definir puntos en común, para, decir, bueno, cuál es el papel de, de la ciencia, en, en este, en este mundo, con problemas tan complejos, y en la ciencia, y los investigadores, tenemos una, bueno, tienen una autoridad intelectual, que aún es muy, muy valorada, por, por, por gente, del sector público, del sector privado, bueno, al mismo tiempo, creo que, por la parte de, los científicos, y los, investigadores, la gente de la academia, en general, necesita, acercarse a, a, pues, a la gente que está afuera, en la ciencia, bueno, para, para, pues, para realmente poder, poder ayudar, y poder, este, crear soluciones a todo, entonces, bueno, realmente una, una, una intervención pequeña, pero bueno, espero que durante la, el resto de la mesa, bueno, podamos ahondar en este tema. Gracias. Ana, y ahora, bueno, tengo el gusto de presentar, a Paro Real Pérez, es el profesor de física, por la facultad de ciencia, y maestro de filosofía de la ciencia, por la facultad de filosofía y letras, ambas personas, y a la una, conviene la docencia de filosofía de la física, con la enseñanza de las matemáticas, también ha incursionado, en el terreno de la enseñanza del kundalini yoga, y meditación, práctica, práctica en el inicio, bajo el manto de la casualidad, en el 2004, ha tomado varios cursos, en torno a las enseñanzas del yogi Bayan, con múltiples maestros, en espacios tan variados, como México, Estados Unidos, y la India, fue miembro de la, o de la otrora, Cine Club Ciencias de la UNAM, cruzando a la par, el diplomado de historia, del cine mundial, impartido por la Cineteca Nacional, y bueno, pues, le dono la palabra. gracias a la licencia, para los que tenemos la mesa, a la cima. pues, voy a tener una ponencia que voy a leer, me interesa en particular, esta disciplina, esta cuestión muy, muy ancha, muy plena sobre la experiencia, Si la experiencia es tan densa, tan vasta y rica, parece que tenemos un ideario, una herencia traída desde el positivismo en compartimentar el mundo, en hacer clasificaciones, crear vertideros o vasijas para acomodar las experiencias, acomodar las vocaciones, las actitudes, me parecería eso muy cerrado, muy sólido. En particular, me interesa el problema del tiempo, voy a hablar sobre la pertinencia del tiempo, una especie de zona de crisis, el tiempo como una zona de crisis de las cosas que se hacían hacia el final del siglo XIX, cuando parecía que la física era hegemónica, iba resolviendo todos los problemas del mundo, parecía que todas las cuestiones sociales, o biológicas, o económicas, o de todo índole, como el químico, etc., se reducían a la física. Así que, voy a tratar de ser compacto. Lea, si puede, mi interés por el problema multisemántico o polisérico de múltiples significados de tiempo, y con ello de cualquier zona de la experiencia. Menudo problema es de la realidad, de ser abordados de la filosofía, desde el pensamiento, desde el arte. Entonces, voy a empezar a trabajar con esto. El cientificismo, y en particular el fisicalismo, en boga, a finales del siglo XIX, concedía legitimidad o necesidad específica al problema de la realidad de la naturaleza. Era legítimo rendirse y aceptar un presupuesto metafísico del tipo, hay algo en vez de nada, y ese algo es digno de ser estudiado, ese algo es digno de ser abordado para su interdisciplinaridad. La física de este siglo, del siglo XIX, era considerada la más básica de las ciencias, ya que mostraba los límites del conocimiento humano sobre la realidad de la naturaleza. El tomo o capítulo de esta enciclopedia, dedicado a un abocado de la física, creía agotar a la empresa acerca del estudio de las leyes que regionan el mundo y el universo. Y la formalización y sofisticación que gozaba de la física, gracias a su aparato matemático, a su acompañamiento a la matemática, brillaba en la zona de las leyes clásicas de Newton, la mecánica clásica, bajo el aparato ofrecido por Hamilton, Lagrange. Esta era una ubicación monolítica, hegemónica o fuerte sobre el conocimiento del problema del movimiento, del problema de la mecánica. A la par, Maxwell había logrado la ubicación y sistematización de fenómenos que referían a la electricidad y al magnetismo. Parecía que no quedaba gran cosa por investigar, se fue pequeños problemas o anomalías, el efecto fotoeléctrico, el efecto Siman anómalo, algunos montajes específicos del laboratorio, una nueva zona de experiencia que no tenía que ver con la naturaleza, sino con la forma en que se acomodaban aparatos de recursos, lenguaje y modos artificios en el laboratorio y después en el laboratorio de la mente. Difracción luminosa, el problema del cuerpo negro, el movimiento braneado, etc. Incluso al mismo Max Planck le recomendaban que se alejara de su vocación juvenil de acercarse a la física, parecía que este capítulo ya estaba cerrado, y que otras cosas más profundas, más útiles, técnico, de trinchera, había una guerra mundial. La revolución conceptual que ocurre en la física, se alineó desde el siglo XIX, sorprende a este capítulo, a este supuesto capítulo cerrado. Es así que rumbe con una fuerte elección en el seno formal de esta ciencia que parecía ya terminada. Estamos ante el nacimiento de un nuevo espíritu científico, con espíritu quiere decir, los pensamientos, motivaciones, actitudes, actos, ideas, todo lo que se va gestando histórica y contingente y accidentalmente en el seno del investigador. Se apuestaba con este nuevo espíritu científico, reflejado en una actitud de profunda abstracción y alejamiento de la intuición sensible. Parecía que habíamos abandonado el fenómeno grueso y el mundo primario de contacto inmediato, y nos habíamos retirado de una zona de abstracción intensa. Nos referimos a la construcción de la mecánica cuántica, la esfera especial y generada de la colectividad, y la ceremonia mecánica de fenómenos irreversibles, y aquí es donde entra el tiempo y el puente para con el problema de la vida. A la postre podemos agregar teorías cosmológicas modernas en este esquema novedoso. Esa supuesta hegemonía o avanzada de la física, considerada cualquier disciplina científica o no como una mera programación suya, una mera reducción. La matemática se fue convirtiendo a la par en un lenguaje sofisticado que fue adoptado por la física, a medida que se fortalecía el concepto de precisión, y la teoría de la medida. Entonces, la ciencia se podría caracterizar como una disciplina cognitiva, una práctica colectiva y social, como decía Axel, que se asienta en la experiencia de los fenómenos, para enseguida retirarse el mundo de la abstracción refinado, refinando con ello el marco conceptual que conviene a los fenómenos. Pensamos en cuestiones de simpleza, ¿qué matemática adoptar? No es que sea elegante, no es que sea simpleza. La ciencia tiene que ser estética, tiene que ser bella, y esas cuestiones irracionales dotan de racionalidad y las formas en que se va a construir un lenguaje científico. Internamente, después de haberse abandonado o retirado de esta zona de abstracción, regresa la experiencia, la experiencia gruesa, para entender corroboraciones, especificaciones, para así quizá cambiar de hipótesis o conjecturas iniciales. Así que la ciencia, históricamente, se ha encontrado, y hoy día también lo hace quizá con otra densidad, en una especie de perpetuo móvil de zona que va y se anda moviendo y anda oscilando entre el fenómeno y la abstracción. En oposición, la ciencia matemática, aquí en otro estatuto, se piensa en la matemática pura, más cercana a la geometría, se asienta por completo la abstracción, que es un escenario de plenitud, a causalidad y a temporalidad por la naturaleza de las cosas que se dice en matemáticas. No hay compromiso y la matemática no está obligada a recurrir a la experiencia espaciotemporal, pues la película de la matemática se proyecta exclusivamente en el laboratorio de la mente, en el laboratorio del intelecto, y no tiene que romper hacia afuera del mundo. Su emergencia o acompañamiento en la ciencia ocurre cuando se le adopta una nueva tradición cuantitativa para describir lo real mediante lo imposible. Finalmente, estas descripciones viejas, vivenciales, cualitativas, se han transformado en descripciones cuantitativas. Así que el domínio de la física y matemática, el fenómeno de la experiencia, se condensa en las situaciones que ya contienen fenómenos hechos y condensados en sí mismos. Muchas veces elegidos por su elegancia, por cuestiones estéticas, o una adopción de simplicidad. Con ejemplos de ellos, podemos ver la mudanza que ha habido del problema de la sustancia hacia el problema del parámetro de la masa, la extensión, cuestión espacial, la extensión a la cuestión de la coordenada espacial, y el problema de la duración videncial, el problema del tiempo, en la gran mudanza de lo colectivo a lo competitivo. Los objetos de una simetría vi un lugar hacia donde dirigirse, volviendo a la fuerza simétrica en su evolución, creando con ello una dirección preferencial que no se veía en la concepción geométrica y en la cuestión espacial. Para la epistemología, la ciencia, la teoría del conocimiento, no es el tiempo en su flujo lo que es una ilusión persistente del espíritu humano, sino que la idea de simetría adoptada y exportada desde la geometría es puesta en el artilugio del entendimiento para sistematizar y simplificar el estudio de la realidad. Para entonces, el asunto del tiempo se reduce en la cuestión de simetría o asimetría, una cuestión de dirección. Me quería preguntarse sobre cómo se organiza la materia y hay núcleos, por qué vemos la materia sabiendo se organizar y creando órganos, tejidos, sistemas vivos, cómo se organizan núcleos en grumos, rompiendo con ella toda la simetría e ideal de belleza y de autoconflexión. No es factible predecir el comportamiento de los sistemas o entidades de la vida solo con una consecuencia lógica de la manera en que se inclinan la materia. No basta con tomar el tiempo como un mero hacedor o actualizador del espacio, sino del estímulo que subyacen las fuerzas de la naturaleza con la presencia del sujeto sistémico dentro de sí, dando con ello sentido y significado a la realidad. Esto deriva en una arquitectónica misma de la propia verdad, una verdad modificable, una verdad que se reúne históricamente y con ello la manutención misma de la realidad cambiante. el tiempo ya no se basta así con un mero parámetro, sino con un operador algo más vivencial o algo más formal quizá. Solo tiene presente como manifestación, como puerta de entrada instantánea. No es una manifestación medible y en el límite ni siquiera está sujeta a la intuición, a la experiencia inmediata. Es una manifestación meramente vivencial a la manera de tiempo subjetivo o de la conciencia, en la ventana de la conciencia modulable que daba esta entrada, esta actualización presente que decía Jameson. Lo que comúnmente llamamos pasado y futuro tiene más de espacial, pues no se resuelve su especificidad temporal. Tiempo y espacio se confundían. Esto puede ser porque hay un tiempo de la irreversibilidad, de la historia, de la memoria, del acaecer, de la muerte como atractor de la situación humana. El tiempo, pues, se cimienta sobre la base de la eternidad, como una posibilidad matemática conferida por la homogeneidad geométrica de espacio. En oposición a esto, la experiencia puntual del presente es un lugar de residencia del espíritu humano y de la realidad operante de la naturaleza distante a instante. Si el mundo debe tener sentido, ha de ser ahora o si no, no lo tiene en absoluto. La fuerza de dificultad de la temporalidad radica en su pobresidad, porque no lo podemos aprender, no lo podemos acotar. Por eso no lo podemos atrapar, no lo más se le intuye, se le existe, se le sufre o se le vive. En esto está resaltando la necesidad de sumar los objetivos, los humanistas, más, más cuestiones occidentales y cercanas a las libertades, a los estados anímicos que mencionamos. En un sistema en el que se puede llevar a cabo mediciones, un sistema formal, informal, los conceptos de orden y desorden, de predictibilidad, de hoy predictibilidad, una medida de la complejidad. Y aquí entra el campo de la multidisciplina, una zona más ancha para resolver estos problemas de corto científico y también de corto científico. Son sometidos por las pruebas de comparación con la realidad experimental, con la especialización, con la investigación y con los modelos teóricos en busca de consistencia. El lenguaje científico se traducirá a la investigación morfológica interesada en la búsqueda de formas, estructuras, patrones perpetibles que sean distracciones discernibles en la teoría de la medida. Todo elemento es único y repetible. Nada regresa, nada es nunca suficiente. Esto le debe dar un problema mayúsculo. Por un lado, la ciencia sólo puede abordar el conocimiento de situaciones repetibles, irregularidades, es decir, cuestiones medibles. Para ser sistematizadas, en modelos dirigidos hacia la predicción y por otra parte la reversión del tiempo que contiene la evolución de los temas hacia la eficiencia máxima conlleva la irrepetibilidad de los fenómenos. Para las ciencias de la complejidad, esta amplia zona nebulosa donde se confunde temas como de cómputo de la mente, de ingeniería, etc., de mención fraccionaria o fractal y está instado en un nuevo lenguaje más poderoso o de mayor alcance en la búsqueda de estructuras de la naturaleza, intentando con ello explicar cómo sucede que la naturaleza en apariencia repitiendo a sí misma nunca coincide con ella y en cambio se dirige hacia fines precisos. La materia se nos manifiesta admirablemente organizada y los esquemas relativamente sencillos más no simples, derivando pues en comportamientos o regímenes caóticos, turbulentos o imprevisibles. las condiciones de fronteras y las condiciones iniciales cercanas a la elección de una geometría guardan pues una relación no siempre con los patrones adoptados por los sistemas también de interacciones en experiencias. Parece entonces que el tiempo es el principio que organiza la materia dado su sentido integrado. El estatuto, el modo en que opera la segunda ley de la termoginámica logra señalar pues la dirección de los eventos donde se rompe la simetría equívoca entre pasado y futuro. Esto nos lleva a considerar la mecánica clásica nuestra zona más aparentemente fértil y útil para la tradición y trabajos científicos y también al ecumorectismo y en general el problema del determinismo esta imagen de que tenemos ante nosotros un archivo ya contiene todos los estados posibles y tal archivo sabe indicarse sabe actualizar el tipo y solo somos meros observadores Como dijo este Pavel la ciencia y la física han sido siempre algo que pues el humano cree al final de cuentas es lo que nosotros creemos y nos ha llevado al resultado lo que pasa y contrasando con lo que dijiste no creo que el arte o las comunidades estén tratando de pelear con la física sino lo que pasa es que en esta actitud multidisciplinaria siempre se le llama avance tecnológico se le llama avance científico no se le llama avance humanitario o el desarrollo de la humanidad lo que yo creo que hace que artistas que filósofos también opten por tomar su propia manera de explicar el mundo sin preguntarle a lo que sería un científico o un ingeniero me gustaría saber después ¿tú qué opinas con esto de que la ciencia en fin de cuentas tiene más validez y es por eso que la artista decide mejor escapar a su cueva por decirlo de una manera? ¿puedo yo escuchar? sí ok este algunos de ustedes se han encontrado con alguien que está con el que está en desacuerdo que ponga alguna presión de manos bueno hay mucha gente con la presión de acuerdo ¿verdad? entonces es muy interesante lo que uno puede hacer cuando uno se encuentra con alguien yo estoy platicando con su compañero y no sé sale el tema que es el saldo o lo que sea y se manifiesta un desacuerdo el compañero piensa algo que le parece claramente distinto a lo que yo pensaba entonces yo puedo tomar muchas muchas actitudes pero me voy a hacer esta es mi gráfica del espacio de posibilidades de actitud cuando hay desacuerdo uno puede ignorar lo que el otro le dice fácilmente ah bueno ya vale este uno puede o lo contrario puede involucrarse con lo que la otra persona dice con lo que hace también uno puede tener una actitud positiva respecto a lo que la otra persona piensa o negativa ¿ok? y la idea es que uno puede combinar esas cosas de diferentes maneras si uno está por ejemplo aquí abajo uno puede simplemente ignorar a la persona porque piensa que lo que dice no tiene ningún valor dice yo sé que lo que yo sé está correcto la otra persona piensa no me interesa porque todo no se sale ¿no? otro puede estar de este lado simplemente pensar si la otra persona tiene razón pero pues yo también tengo mi razón yo me sigo con lo que sigo pensando y la otra persona que siga pensando lo que quiere pero no es porque sea tanto o no se puede involucrarse eso es una eso tiene que hacer un esfuerzo más fuerte en la redundancia porque el problema cuando uno se quiere involucrar con una persona que tiene con la mitad de ese acuerdo es ¿cómo vamos a complementarnos lo que quiere esa otra persona con lo que nosotros pensamos? si uno tiene una actitud demasiado positiva de lo que la otra persona piensa se puede convertir pues como ah bueno pues tú me enseñas yo no tengo nada que decir y me gancho o al contrario me da un poco de envidia de tu conocimiento pero no hay mucho involucramiento positivo si uno está abajo y piensa que la otra persona está equivocada y quiere involucrarse con ella puede tomar hacer el error contrario tratar de enseñarle ya te voy a explicar por qué estás equivocado vuelvo a decir que ninguna de estas actitudes es muy productiva un buen diálogo no surge de ninguna de estas actitudes pero que tengamos un buen diálogo necesitamos tener una actitud que sea un balance entre un respeto por los duermos epistémicos del otro por decirlo en términos que son los filósofos porque la otra persona puede tener un buen diálogo y en términos etc. Gracias por ver el video.